Voy a nacer, conocer a su nombre, su poder enorme, siempre me tome en la vida Tan lúdida y tan bella, ella me enseño a crecer, engarga con dar estrellas cada anochecer Me enamoré verdidamente, era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad Me dijo que los sueños también se hacen realidad, perdida y de al final me diferencian dando distraída Cada día sin saber que no existía, su mirada ausente entre la gente no me seducía Demasiado fría, no me decía, desconfía, mientras me era con ira, me interiría con locura Cada noche aparecía en mi cama, medio desnuda y me abrazaba, brincaba entre mis lecatrices Yo sellozaba, supiera lo que otorgaba días felices y la abandoné Conmigo de su archivo y su negazo, porque pronto no lo hacía pasión, fue con un flechazo Unidos cada madrugada, siempre haciéndome el amor entre otras de madrugada Y de las casas, el amor entre otras, el amor entre otras, el amor entre otras, el amor entre otras Y de las palabras, el amor entre otras, el amor entre otras, el amor entre otras Los maestros de mi corazón, andando de las santo y los del pecho Ereo en el caso de ellos los cautivos Conocí a Constancia por lo tiempo, me atrajo en sufragandil desde aquel momento La fútbol o ciro, no solo estima y mi esticlina me dijeron no Se trajo el sitio en la cima con los mejores Pero sufrí mal de amores cuando humilde a mi balbasar Otra vampiriza no es esa y me te hace sabrá Para hablar mentira quería matar mi fe Justo me lleno en la lengua de aquellos que me crucé Fue por eso que lloré con Constancia cada tarde Sentirlo mi un cobalde sin venir a acariciarme Hasta que un día soledad llaba mi puerta y preparaba mi historia No entiendo mi alma soy yo Pasados meses no quería ver a nadie Hasta que encontré a Esperanza esperándome en la calle De la que hablo de un futuro y de un chaco Ven y con libertad de espera, ella siempre te será fiel Oye, no, canta, canta con mis manos La vida grita, no lo desea Que se oiga bien suerte No hay ganas que tiemblan en tu pecho No sabes que os duro en la canción Andando que te salga a los recuerdos ¿Vos sabéis la guarda de Israel? El chaco de los sueños tenemos Como piezas antes de que se han dormido Has dormido en sus brazos Pero todo es nuevo De hecho de vivir en el que hace buenas ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Cántalo, 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 cántalo! ¡Gracias!